¿Qué es la red eléctrica no cumpliera sus presupuestos económicos y de tiempo? ¿Qué es la red eléctrica? ¿Qué es la red eléctrica no cumpliera sus presupuestos económicos y de tiempo? ¿Qué es la red eléctrica no cumpliera sus presupuestos económicos y de tiempo? ¿Qué es la red eléctrica no cumpliera sus presupuestos económicos y de tiempo? ¿Qué es la red eléctrica no cumpliera sus presupuestos económicos? ¿Qué es la red eléctrica no cumplieron con el precio de la nieve? ¿Qué es la red eléctrica no cumpliera sus presupuestos económicos? La estrategia que nos hemos montado aquí para resistir lo máximo posible está compuesta por la construcción de diferentes elementos. Hemos construido una serie de cabañas aquí en lo alto de los árboles, tenemos bidones de hormigón en diferentes puntos, unos en lo alto de los árboles, otros bajo tierra, para en caso de desalojo poder encadenarnos. ¡Gracias! En el centro del campamento hemos levantado el monopalo, que es un mástil de más de 10 metros, con dos sillas en lo alto para que puedan resistir dos personas allí arriba. Y este monopalo no está ancrado en el suelo, simplemente es un mástil que está apoyado sobre un taco de madera y está sujetado por una serie de cuerdas que lo amarran a todas las árboles del alrededor del campamento. Alrededor de este monopalo hemos trazado un entramado de cuerdas para comunicar las cabañas entre sí, para poder hacer de unas a otras sin necesidad de tener que bajar a tierra. Al mismo tiempo, este entramado de cuerdas es el que mantiene la estabilidad entre las cabañas, por lo tanto si en caso de desalojo se cortara alguna de estas cuerdas, pues se pondría en peligro la vida de las personas que están allí arriba, en tanto en las cabañas como en el monopalo. Para completar esta estrategia, se ha construido un túnel subterráneo con diferentes bóvedas, donde podrían resistir dos o tres personas encadenadas. Con este túnel, también lo que se pretende es impedir el acceso de maquinaria pesada al campamento, ya que si ésta accediera, pues el suelo se podría desprender y aplastar a las personas que habrían en el interior. Sería muy difícil de desalojar a estas personas, ya que la entrada es el espacio justo para que quede una persona arrastrándose al mismo tiempo. Esta es la puerta de la entrada del túnel. Al final de este túnel se encuentran las dos bóvedas, justo debajo de dos árboles, que a su vez las raíces se hacen de vigas. Esta es una tapa de alcantarilla, que la utilizamos para poder tapar el túnel y podernos atrincherar dentro. Está encadenada a estos pilares, tal que si tiras es posible que se derrumbe. En las bóvedas tenemos una bombilla y un sistema de ventilación, mantenidos por una batería. Aquí es para meter la mano y encadenarnos. En esta trampilla tengo una malla para tapar la entrada e impedir el paso hacia aquí. En esta otra trampilla tengo mi comida, mi agua, mi chocolate, frutos secos, cosillas, así para poder aguantar unos días. Al igual que en el resto de las demás cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!